El sello de la casa los usa, corrompe y tira. ¿Sí me oyen, verdad, jóvenes? Ok. La escena fue propia de un culebrón de la pantalla grande. Con el llanto en el rostro, la señora Tatiana Cloutier, hasta ese momento secretaria de Economía, se despidió en la mañanera de ayer frente al tirano López Obrador. Argumentó el fin de un ciclo y anunció que pasaría del campo de juego a las gradas. Hay que saber cuándo retirarse, dijo. El montaje fue presentado como si se tratara de una renuncia voluntaria, cuando en realidad todos en Palacio saben que fue echada de fea manera. Sí, un enfurecido López Obrador le exigió el cargo luego que la titular de Economía dijo, en voz baja y en distintas entrevistas, en distintos momentos con amigos y demás, que el rey de Palacio estaba cometiendo muchas equivocaciones. De esa manera, se confirmó una vez más el espionaje impuesto en el primer círculo del presidente por los militares que lo tienen atrapado. Y la mejor prueba es que el rey de Palacio echó de su corte a la señora Cloutier. Fue la humillación pública a la que se prestó la señora Tatiana frente a un arrogante tirano que nunca regresó el abrazo que intentó darle la hija del mítico Maquío. Y es que una vez más quedó claro que para el sátrapa de Palacio no son personas los políticos y servidores públicos que lo rodean y mucho menos los ciudadanos en cuyo nombre construyó su imperio de terror y muerte. No. Para López Obrador solo existen los lacayos e incondicionales, los leales, sirvientes y cerebiles al 100%. Solo valen aquellos a los que usa, a los que corrompe, a más no poder, a quienes despoja de sus principios y dignidad para que al final sean lanzados al retrete una vez que se han convertido en desechables. Peor para AMLO, pero para AMLO tampoco existe cualidad académica, títulos profesionales, doctrina moral o dignidad que valgan. Más allá del interés personalísimo que lo mueve, nada vale más que el culto a López, al poder por el poder, al enriquecimiento demencial y sin freno. Y sobre todo, nada sustituye la tranza y la mentira que emplea para conseguir sus objetivos. Por eso, a lo largo de los años, en todos sus círculos de poder, ha creado microclimas de terror y persecución que a cada minuto ponen a prueba la lealtad, la abyección y, en especial, la sumisión absoluta. Y hay de quien se atreva a cuestionar, disentir, reclamar, poner en duda y, en especial, opinar distinto a lo que piensa y dice el líder porque es echado de la Corte de manera fulminante y sin la menor consideración. Y cuando uno de los lacayos cayó en la desgracia del dictador, nada importan los años de lealtad. Tampoco haber vendido el alma al día para congraciarse con el amado líder y tampoco vale un cacahuate haber metido las manos al fuego con sangre o dinero negro para la gracia del rey. Y es que el dictador no sabe de amigos, de afectos, de hermandades y menos de gratitud para nadie. No, lo suyo, el principio vital de López Obrador, es el blanco versus el negro. Esa dualidad perfecta que enaltecen los sátrapas del mundo y de todos los tiempos y que sintetiza, se sintetiza en el dictatorial, si no estás conmigo, estás en mi contra. Y la señora Cloutier, según fuentes de Palacio, se había convertido en una piedra en el zapato de López. Crítica frecuente del fracaso en economía, en el PIB fallido, en la inflación sin freno, en el tratado de libre comercio derrotado. Y en días recientes rechazaba constantemente la militarización. Sin embargo, y a pesar de la postura crítica que había asumido, Tatiana nunca pensó renunciar. ¿Por qué? Porque más allá de los principios y la congruencia pesaban más en su decisión, el gusto por las mieles del poder. Vale recordar que Tatiana no fue reclutada por López debido a sus habilidades y cualidades políticas, o de economista, no. En realidad fue usada para que el apellido Cloutier lavara la cara de un movimiento morena que era visto por no pocos empresarios y por las clases medias como un peligro para México. Es el mismo caso porque fueron reclutados por Morena, por ejemplo, el michoacano Germán Martínez, la sonorense Lili Telles, y también la senadora y exministra de la Corte, Olga Sánchez Cordero, entre otros. Es decir, fueron tentados por las miles del poder con la promesa de candidaturas y puestos públicos a cambio de aparecer al lado del amado líder. Todo ello ocurrió, como recuerdan, meses antes de julio de 2018. La idea era que la gente percibiera a López Obrador como alguien confiable. Pero una vez en el poder, todos recibieron su pago y algunos, como los senadores Martínez y Telles, entendieron que era excesivamente costoso cerrar los ojos ante el imperio de terror y muerte que ha impuesto López Obrador. Lo simpático del tema es que día a día será más larga la lista de políticos, empresarios y periodistas echados de la Corte de López, una vez que fueron usados, corrompidos, despojados de principios y dignidad, para luego ser lanzados al retrete en calidad de desechos pestilentes al tiempo.